En nuestro trabajo comunitario y también queremos comentarle a los vecinos que ha comenzado la ejecución de un proyecto de veredas, para mejorar la calidad de las veredas de nuestros vecinos de la localidad de Balmacea. Este mismo proyecto también se está desarrollando y se va a proyectar y se va a ejecutar en la localidad de Coyhai, que en las veredas que están en mal estado, sobre todo en el sector céntrico y en algunas partes del sector alto, esto es para una mejor movilidad, sobre todo de nuestros adultos mayores y también obviamente de los vecinos y vecinas. Pero este proyecto se lleva a cabo ahora, es casi el 30% de todas las veredas de la localidad y también comentarles que este es un proyecto generado por la Secretaría de Planificación Comunal, pero además ejecutado y financiado por BIMBU de la región de Aicena. Así que agradecemos también el financiamiento, agradecemos el apoyo y el trabajo conjunto. Así es como construimos este Coyhai y esta comuna que nos merecemos. Quiero dar a conocer este gran trabajo que se está haciendo de la refacción de las veredas, de la renovación, que fue un proyecto ejecutado en WALI y solicitado por la Junta de Vecinos y que fue elaborado a través del área CERFLAG de la Municipalidad, la cual fue beneficiada a Balmacea y va a ser un arreglo que va a abarcar más del 30% de veredas de malas condiciones que teníamos actualmente aquí en Balmacea. Igualmente, a través de la gestión de la Junta de Vecinos, a través del señor Alcalde, la Municipalidad y su gente, que está siempre predispuesta para ayudarnos. Ese va a hacer el raseo de las avenidas San Martín, de los pasajes externos que no están asfaltados todavía, pero que estaban en pésimas condiciones. Y gracias a la gestión de Bitumic, que fue la empresa que nos donó el material, de un privado que es don Francisco Chávez Gure, que fue el que apoyó esta iniciativa. ¡Suscríbete al canal! Nosotros vamos a poder sacar los autos estacionados, mal estacionados en ese lugar. Se van a acusar infracciones, si es que así ocurre, y hemos bloqueado las entradas, debido a que esa área es un área verde para los niños y niñas de Balmacea, para sus adultos mayores. Y eso, el día de mañana, en un trabajo colaborativo, en un proyecto que estamos trabajando junto al área de la Secretaría de Planificación Comunal, va a ser esta área verde tan esperada por nuestros vecinos y vecinas. Estamos en este operativo, apoyado y gestionado a través de la Junta de Vecinos Igual, y con apoyo real del municipio, de erradicar este estacionamiento clandestino, que como comunidad nos ha afectado por tanto tiempo, generando para nosotros un mal aspecto comunitario. Así que, estoy muy contenta, nuestros vecinos están muy contentos de esta gestión igual, porque esto se convertirá en un hermoso espacio para nuestros niños, para nuestra gente, para nuestros adultos mayores, que está pronosticado para un parque. Entonces, un llamado a las personas que tienen vehículos estacionados acá, que lo vengan a retirar, porque Balmacea levantó la voz, y queremos ya hacer un cambio real en nuestro espacio, que es de nosotros, y que nos sentimos invadidos por este flujo de vehículos, que ni siquiera sabemos de quién es. En este momento estamos instalando un letrero de no estacionar, a pedido de la comunidad de Balmacea, frente al aeropuerto. Se estacionan ahí, con el consiguiente peligro de que es un lugar donde no se puede estacionar. Las juntas de vecinos del sector de Balmacea han sido muy encarcidos en solicitarnos esto, además que no es un terreno habilitado para estacionamiento, por lo tanto, hay que pedirle, en general, a la comunidad que viene a tomar el avión, que viene a Balmacea, que, digamos, no estacione los vehículos en el sector. Hoy día nos encontramos en Balmacea haciendo una intervención en un sector frente al aeropuerto que se utiliza para estacionamiento, y lo estamos inhabilitando de tal manera de poder rescatarlo para la comunidad, en conjunto con la Junta de Vecinos. También tenemos grupos que nos están ayudando en esta labor, particularmente a nosotros nos corresponde hacer, digamos, por la materia que nosotros abordamos, que es la dirección de obra. Con nuestra maquinaria municipal estamos haciendo esta intervención. La verdad es que esto tiene una significancia, mucho mayor para el municipio porque entiendo así, Fabián me puede corroborar el primer seminario que estamos organizando como la Oficina de Desarrollo Rural y también se enmarca dentro de algo que hemos firmado, que es un convenio de colaboración y generalmente yo soy bien reacio a los convenios de colaboración y eso que he firmado harto en este último tiempo pero me dedico a que no sea una letra muerta, que no sea una declaración de bonitas intenciones porque al final del día es como más la foto, estoy hablando de lo que pasaba antes firmamos un acuerdo, decidimos colaborarnos pero cuando llega algo concreto no ocurre y lo bonito de esto es que se está haciendo carne un convenio de colaboración en donde participan tanto la academia como instituciones de estado, el municipio como un ente cohesionador y eso es lo que siempre se busca nosotros como municipio aparte de generar soluciones a los problemas que son atingentes a nuestras responsabilidades también tenemos como un eje global el desarrollar oportunidades y ser gestor de que las cosas ocurran bueno, este seminario tuvo una connotación bastante importante porque fue un seminario-taller en donde nosotros empezamos a abordar el sistema productivo pero desde la base que es la pradera, así que vimos aspectos relacionados al crecimiento de pradera, al manejo del pastoreo y a la ecología de las especies prateses se comparte con otros productores, compartir conocimientos, mostrar lo que cada uno está haciendo es súper enriquecedor estoy muy contento, muy feliz porque se dan estas instancias de uno aprender más, conocer más sobre las praderas, el control del pastoreo uno que es campesino igual, siempre es bueno ir aprendiendo para tener un mejor control y que bueno que se den estas instancias ahora para seguir aprendiendo más para todos los que nos desempeñamos en el campo, en el mundo rural, es importante, todos los días se aprende algo nuevo así que agradecida, agradecida y sobre todo de estas iniciativas que tenemos como municipio este no va a ser el primer seminario, vamos a tener muchos más, así que eso, invitarlos a las próximas actividades que se van a ir realizando pronto se nos viene una actividad de hortalizas ahora en el mes de noviembre en Villa Ortega estamos muy contentos por esta actividad una actividad que viene a, que significa la unión de varios, de varias entidades, de servicios públicos como CONAF, como la agrupación de amigos de la Reserva de Coyhaique nosotros como gobierno regional y también como consejo regional, un trabajo mancomunado nos encontramos muy contentos por lo que está sucediendo ya que esto es una oportunidad no tan solo para niños y jóvenes sino que para adultos mayores y también para personas con discapacidad porque es un sendero de accesibilidad universal uno de los pocos en Chile dentro de las áreas silvestres protegidas del Estado y eso hoy día es un ejemplo para poder seguir trabajando de esta manera en conjunto de distintos sectores de la sociedad civil, los privados, los públicos, la academia y las organizaciones de la sociedad civil representadas aquí también está la organización de los amigos, ¿cierto? de la Reserva Coyhaique y ellos también han impulsado estos cambios así que invitar a los vecinos a llevar de esta manera el trabajo a nuestra comuna y a todos nuestros territorios y una buena experiencia inclusiva que fomenta la participación porque hace un tiempo, bueno años atrás pude venir pero no pude recorrer todo el sendero lamentablemente pero ahora sí pude y espero volver más adelante esto es un proyecto que está en el año 2019 en dos etapas, ¿cierto? y hoy día estamos inaugurando lo que es la pasarela sobre la Laguna Verde, ¿cierto? la Reserva Coyhaique, un sendero universal que va a tener la capacidad de acoger a personas con discapacidad y estamos muy contentos porque acá hay un esfuerzo, ¿cierto? de la sociedad civil a través de los amigos de la Reserva el gobierno regional, CONAF y la empresa privada que en este caso aportamos con los pasillos, ¿cierto? y una serie de servicios para que la instalación fuera segura así que muy contentos de estar aquí y poder inaugurar este sendero que seguramente va a ser de gran impacto para toda la comunidad de Coyhaique Acabamos de terminar nuestra sesión de consejo municipal en la localidad rural la verdad es que tuvimos una amplia convocatoria de nuestros vecinos y vecinas de organizaciones, del cuerpo de bomberos también, de carabineros, ¿cierto? y pudimos tocar hartas temáticas que tienen que ver con el desarrollo de esta localidad tienen que ver con la calidad de las calles también con temas de seguridad, entre otras temáticas el tratamiento de sus agos residuales, entre otros y ver temas que tienen que ver con la temática municipal que tienen que ver con el desarrollo, ¿cierto? del municipio y así vimos también programas que están en desarrollo con una colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y también el desarrollo también de una sede vecinal para nuestra localidad y también nuestra comuna de Coyhaique en nuestro sello de un municipio abierto, un municipio cercano y también de un municipio en terreno hemos decidido primero llevar los consejos municipales a nuestras localidades rurales esta ya es nuestra quinta localidad rural que llevamos, ¿cierto? este consejo un punto es para que vean también el funcionamiento interno del municipio y segundo para escuchar de manera directa de nuestros vecinos las problemáticas también las ideas que tengan, las problemáticas que desarrollen en su territorio y vamos viendo cómo solucionamos directamente el municipio y si es que no fuera directamente el municipio cómo gestionamos, ¿cierto? una solución pronta para nuestros vecinos en el territorio para nosotros excelente la municipalidad en terreno es lo principal que tiene que haber en una comuna solamente Coyhaique no es solamente hay un rayo que es urbano y rural y que tiene que haber más conectividad con toda la gente rural que también tiene necesidades tanto como Coyhaique, el blanco y alrededores una iniciativa excelente y me alegro me alegro de que la participación sea ciudadana como lo vieron hoy día la gente tiene su opinión todo se ve en terreno es mejor verlo en terreno que estar sentado en una piscina en cuatro paredes porque la opinión se ve en terreno como le digo yo y se ve claramente no solamente por papel o por oficio se ve la gente está proponiendo o pidiendo un recurso para su comunidad esa es la idea y entonces tenga más claridad la municipalidad o los entes que administran la municipalidad de cómo está la situación y verla en terreno mismo primero que todo saludar con mucho afecto a todas las personas que estuvieron aquí vinieron hartos dirigentes incluso hartos vecinos entonces es muy bueno porque ante la posibilidad de venir a conversar con las autoridades llegaron y trajeron varias temáticas súper importantes yo diría que los problemas son muy parecidos a los que tenemos en otros lados por ejemplo problemas de malas calles calles con muchos hoyos en el pueblo imposibilidad también de que entre el bus por ejemplo por los mismos problemas que hay en el camino también ellos requieren que exista un bus subvencionado para que lleve a los niños al colegio que es algo que también en algún momento se había tratado pero que no se ha podido implementar todavía también tienen problemas con el tema del PMU porque muchas de las dueñas de casa de las mamás dueñas de casa jefas de hogar están sin trabajo entonces por esa razón han tenido que salir a trabajar afuera ya sea a Coyay, a Balmaceda y también está el problema del cuidado de los niños entonces las problemáticas son similares a las de otras localidades pero lo importante además es que están partiendo con una junta de vecinos nueva vamos aquí en la localidad de Villa Ortega vinimos en conjunto a la presidenta de la junta de vecinos a visitar con la empresa que está a cargo de esta gran licitación que es la pavimentación, son casi 8 mil millones de pesos lo que están destinados en esta inversión para poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en la localidad y la verdad es que igual estamos trabajando en un proyecto en conjunto con la empresa y también con la junta de vecinos de poder mejorar a través de obras anexas estábamos hablando sobre la iluminación del sector de la entrada de Villa Ortega y también poder proyectar seguramente un pequeño camino de accesibilidad con veredas para poder también complementar esta obra que es de gran inversión que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en la región de Aysén El proyecto se considera 12 kilómetros de pavimentación en 9 metros de ancho con un acceso independiente al cementerio de la localidad de Villa Ortega y que los beneficia directamente por un acceso único, exclusivo y que va a servir para no interrumpir la ruta 7 es un proyecto que ha gestionado el alcalde junto con la comunidad y la presidenta de la junta de vecinos y esperamos que se concrete con la ayuda del Ministerio de Obras Públicas Primero, el tema de la pavimentación de aquí al cruce de Manonegra es un tremendo avance para nosotros ya lo dije que acerca distancias para todos pero este acceso desde la entrada de Villa Ortega hasta acá iluminado va a ser tremendo o sea, la gente va a tener más accesibilidad va a mostrar a un pueblo que se va a ver más va a tener una linda iluminación y eso es algo que va a hacer la empresa Compaq que está comprometiéndose con nosotros, con la comunidad con un aporte Nos encontramos aquí en la junta de vecinos de la población Antonio Ronchi para reunirnos con nuestros vecinos que han ganado este Fondo de Desarrollo Vecinal el FONDEVE del municipio de Coyay que estamos muy felices este es claramente un apoyo fundamental a sus labores cotidianas que nuestros dirigentes hacen día a día el municipio está presente de manera constante en las juntas de vecinos y un día lo demostramos con estos recursos que van a ir en beneficio directo de nuestros vecinos por intermedio, cierto de sus juntas de vecinos, de las directivas y con esto esperamos significativamente apoyarlos, cierto a solucionar los problemas que ocurren día a día y que tanto necesitan apoyo en los territorios y bueno en este momento estoy muy agradecido en este caso de la municipalidad que nosotros en Alto Aguale tuvimos una reunión con los vecinos de Alto Aguale y vimos las prioridades y vimos que no teníamos un cerco perimetral que estaba todo abierto y no era de nadie porque estaba abierto hoy día gracias a Dios vamos a tener otro cerco perimetral y ya va a tener dueño va a tener un respeto más entonces agradecido de eso implementación de la cocina con muebles de hacer inoxidable se ha peleado bastante para ir implementando nuestra cocina estamos siempre postulando a los proyectos y gracias a ello hemos podido ir cumpliendo nuestras metas como dirigentes que es un aporte valioso que se valora y eso queremos darle las gracias por las gestiones y por todo el apoyo que nos prestan en la oficina comunitaria para poder postular al proyecto porque sin ello andaríamos bastante perdidos nos encontramos hoy día en la entrega del FONDEVE así que felicitar a todas las organizaciones a las juntas de vecinos que se adjudicaron este fondo y también comentarles que desde el consejo municipal estamos trabajando para poder aumentar la cobertura y también el monto de asignación ya que sabemos que si bien no es un monto tan importante sí obviamente ayuda a solucionar algunos tumens puntuales dentro de las juntas de vecinos pero estamos trabajando junto al consejo municipal para poder aumentar esta cobertura muy contentos acabamos de firmar cierto principio a la ejecución de los tres comités de vivienda del sector rural El Blanco Ñireguao y Villa Ortega familias que llevan años esperando y que al inicio de nuestra administración dedicamos todo nuestro esfuerzo en la entidad de gestión de inmobiliaria social cierto de la eje municipal para poder sacar estos proyectos adelante lo que estamos haciendo hoy día es poder concretar un sueño de años de espera de los vecinos y vecinas de las localidades rurales y esto es algo que nos alegra mucho porque es el principio obviamente del desarrollo en las localidades rurales y que le brinda la dignidad a nuestras familias en el sector Como parte del comité y en mi comité hay muchas familias nuevas queremos que esa gente siga estando en su localidad y no se vaya de las comunidades para poder lograr ser las alas de nuestro gran Coyhaique que está creciendo de una forma enorme entonces pienso yo que es una ayuda no solamente para las comunidades rurales esto también va a ayudar a descongestionar un poco Coyhaique en algún momento porque en algún momento el Blanco y Ortega que son lugares muy cercanos van a ser el soporte de nuestra ciudad eso es mi pensamiento y quiero darle las gracias a todas las personas que en este proyecto ayudaron que estuvieron con nosotros que nunca nos dejaron de lado y nada más que agradecerle agradecer a todas las gestiones agradecer a la municipalidad y hay que agradecer al diputado Calicto nuevamente y sigo insistiendo señora Ana María Mora que fue una excelente ejecutora y principiante en todo este proyecto me parece excelente hoy día que estemos firmando ya para empezar la vivienda y agradecido de la municipalidad de todo de las gestiones que hicieron todo y nada estoy feliz porque es un sueño hecho realidad para muchas personas que hoy en día están detrás de nosotros nosotros hoy en día representamos a esas personas a esa gente y que hoy en día están felices ya van a tener su hogar su casa y su hogar porque están empezando sus vidas una nueva vida se puede decir después de muchos años de espera así que nada pues agradecido agradecido del municipio agradecido y de todas las personas que estaban detrás de este proyecto bueno nos encontramos aquí en la localidad de Balmacea junto a nuestros vecinos junto también a los funcionarios municipales en esto que es nuestro segundo operativo cierto de trabajo comunitario en conjunto la junta de vecinos vecinos y vecinas de la localidad de Balmacea más el municipio más algunas agrupaciones y la verdad es que estamos bien contentos con lo que está sucediendo le cambiamos la cara a la entrada de Balmacea estamos mejorando nuestras áreas verdes y lo estamos haciendo en conjunto es imposible no quedarse cierto a trabajar es imposible no quedarse de brazos cruzados entendemos que tenemos un difícil momento como municipio pero aquí estamos trabajando en equipo en conjunto junto a nuestros vecinos para hacer ver bonito esto que es para nosotros mismos es nuestra entrada tenemos que potenciarlo y quiero agradecer por este medio primeramente a mi gente de Balmacea a la comunidad de Servicio País a la señora encargada de la biblioteca que atendió a la gente que nos colaboró en este gran operativo de limpieza que tuvimos acá en Balmacea que fue raleo poda de árboles limpieza de basura y que quisimos hermosear Balmacea y quiero agradecer enormemente al presidente de Alto Baguale que vino con su gente igual a apoyarnos una hermosa persona la conocí y es un dirigente igual que uno que ama lo que hace y bueno yo más que feliz y agradecida y esperamos y invitamos a los vecinos que en las próximas actividades que hagamos de este tipo sean parte porque el espacio y el lugar que vivimos de todo y tenemos que cuidarlo y quererlo y bueno agradecer enormemente a la municipalidad y a todos los servicios que fueron parte igual de esto y estuvieron aquí apoyando a esta directiva a la comunidad que estáis a la comunidad que estáis